hola gente de youtube ya estamos con un novio para el canal esta vez es de minecraft como ya sabrán el capítulo 3 de minecraft así que comencemos con este vídeo como podrán ver me muere la casa antigua me puse otra versión de minecraft porque en la versión de minecraft que yo estaba no no podías ir al de él ni tampoco podías ir al otro mundo de esos por eso es que me mudé y acomode los cofres y todo y también tengo bloques cosas de crafteo para craftearme y muchas cosas como como un pico de piedra voy a aprovechar que no hay ningún zombie voy a dormir como por la corte con las puertas abiertas para que no deje de ello ver mira un esqueleto y el da huesos yo estoy subiendo porque me gustan los huesos oye esqueleto oye que te voy a matar vámonos ya mi esqueleto me viste y ahora te voy a matar muere mi esqueleto ya no entiendes nada no es frichita bueno no necesitar ayuda porque el creeper me ayuda y el creeper es mi amigo y él me ayuda en todo caso y también me ayuda a conseguir piedra ven por eso es que me gusta como hay un creeper cerca y hay muchos zombies aunque a la vez tengo que huir porque si no huyo me va a matar y me va a matar y y... y tengo poca comida no 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 y mucho y por lo menos mis cultivos ya están creciendo yo sé dónde estaba porque hubo una explosión de creeper y con un creeper explota deja la marca con todo el poco y siempre hay un zombi con casco de oro que te intenta matar pero ahora tengo una espada de hierro y este me da su hermoso casco no lo voy a quitar porque luego lo hagas tú menos mal que yo sé cuánto yo tenía y todo lo que tenía tengo dos de piedra quien sabe me voy a poner a picar rapidito y para abajo y aquí quien sabe puede ver hierro abajo no hay ningún bueno luego seguiré picando necesito madera así que voy a así que ahorita voy a reunir más madera para hacerme más picos y buscar más cosas una buena cantidad de madera de madera voy a hacerme varios picos porque yo soy muy picador y me gusta picar me voy a llevar mi espada y me voy a llevar mi arco y flecha mis cosas y me voy a llevar mi pico también no me voy a llevar la mardura y lo demás lo dejo aquí en casa porque si algo me mata voy a ser yo el que sale perdiendo y me voy a llevar mi pico aquí en casa voy a llevar con esto de madera no es mucho pero es algo cultivos voy a dejar esto aquí de cultivos y esto también porque hace que los cultivos crezcan y de lo demás me lo llevo yo me voy a llevar una meta de crafteo porque luego tengo que craftearme un pico de hierro o algo así y no tengo pues para craftearme voy a llevar una meta de crafteo voy a llevar tiempo en la mina y dirán a dónde me voy a hacer la mina pues en mi misma casa picando hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo cargón bueno todo mucho carbón así que me dio el carbón por si estoy estoy necesito mucho carbón para casi nada mi hierro la broma y esa gran gente ya saben para mí el problema para llegarme hacia donde está el ender dragon es conseguirme los enderman siento que hay lava debajo así que voy a picar así siento que hay lava debajo y que hay una mina aunque cada vez que el bug del juego se hace veo lava debajo no sabía Tiene que haber lava debajo Tiene que haber lava debajo Porque Menos mal que ese no fui yo Yo mejor Me voy de cuclillas Porque si me voy normal Gente si expusieron a alguien a hablar Que no era yo Yo no tengo W Fue mi hermana Valeria Que yo tengo aquí Aunque yo te acabo de ir Ahora tengo que hacer Es que lo voy a hacer Pero ahora no Ay cuidado No sé si saltar O no saltar Si es que llego O no llego No me podrán ver Acabo de llegar aquí Porque no sé si hay una mina cerca Para poderme ir aquí O solo esta es una cosa ¿Tienes algo? No Me podrán ver Era mi hermana Valeria otra vez Este Voy a seguir picando Para ver si me consigo Una mina gente De YouTube Lo mejor va a ser Que siga picando Y picando Y picando Y picando Y picando Hasta que se me rompa Al pico Por eso que me traje Doble pico Porque yo sabía De que en algún momento El pico Se me iba a romper Y es lo voy a entregar Y lo voy a detener Madera Y palo Y que yo voy a hacer Antorchazos No te dejamos el video Hasta aquí Chao Hasta luego No te dejamos el video